Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en Need for Speed Hate Y hoy vamos a ver el nuevo contenedor Que ya lo estáis viendo por aquí, que lo tengo desbloqueado ¿Por qué? Porque he grabado como se desbloqueaba Pero, pero ha habido un problema y es que se me ha quedado pillado El móvil, no se me descargaba nada Entonces pues, le hemos Lo he tenido que reiniciar, así que nada Aquí estamos Lo dicho chavales, tenemos Estos coches, vale, tenemos el MV, uy, MV, sabes El M4 convertible El Subaru Impreza STI El Lotus Exig S, que está bastante guapo La verdad, lo vamos a tunear hoy Tenemos el Challenger SRT8, tenemos el M4 LCI Coupé El F83, tenemos el 350Z, que es el mítico, el Camaro SS Que también quiero tunearlo hoy Y tenemos tres coches Secretos, creo, creo que puedo Desbloquear los coches secretos, no estoy muy seguro, pero Pero he estado tuneando algunos Cochecillos que no habéis visto, entonces ¿Cuál no habéis visto? Creo, creo que no habéis visto Este por aquí, que tenemos el Audi R8 Performance Coupé Estas llantas, o sea No sé, me parecen la verdad que bastante Curiosas, cuanto menos Pero está guapo, está guapo He tuneado este M, que Le he dejado las llantas de serie, le he dejado muchas cosas de serie Me parece que está bastante guapo así He tuneado este Jaguar Y creo que de esta página no he tuneado ninguno más Os lo enseño rápidamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que puedo desbloquear Directamente los coches secretos, ¿vale? Secretos, aquí no sé qué ha pasado Aquí estamos Entonces tenemos aquí un coche que parece Parece un Viper, la verdad No estoy muy seguro Tenemos el segundo que parece Uf, esto sí que no sé lo que parece Y tenemos, parece un Porsche Este parece un Porsche Esto es un Porsche, seguro 100%, esto es un Porsche Y este Vamos a desbloquear este Este, vamos a desbloquearlo Vamos a ver qué coche es Se nos desbloquea Antes de nada, antes de tunear ningún coche Que me gustaría tunear alguno Quiero ver cuál es este Un Pontiac Buen bicho, buen bicho La verdad, no nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Pontiac Bastante guapo Este coche ya lo tenemos en el Payback No es el caso de tunear hoy Vamos a Ya que estamos, de hecho, vamos a desbloquear todos los coches secretos Vamos a ver Este será el Viper, ¿no? Si no me equivoco Vamos a ver si es el Viper o no Porque no estoy tampoco muy seguro yo Eh, sí, sí, sí No, no, sí, no, sí, no Sí, no, sí, no, sí, no Vale Eh ¿Diréis? En serio, en serio, en serio Es un Chevrolet Vale, no es el Viper Es el El ZR1 Coupé Que la verdad Que ya viene tuneadísimo Yo no sé para qué quieren que lo tuneemos más Pero bueno Y el último que es el Porsche Vale, este Porsche mítico Me encanta Este sí que lo vamos a tunear hoy Vamos, sí o sí Obligatoriamente Vamos a tunearlo hoy Y, eh Ya nos Creo que ya desbloqueamos directamente El contenedor 5 Eso estaría muy bien Estaría Genial, la verdad No quiero que este vídeo se haga muy largo Así que tunearemos Eh Bueno, los que se pueda Entre comillas Vale Este sí que lo vamos a llevar al taller Vamos a coger Vamos a empezar por la pintura ¿Diréis qué pintura la vais a poner? Todavía no lo tengo claro, la verdad No sé qué pintura ponerle a este coche Pero El rojo me gusta El rojo me gusta mucho Eh, color único Esto lo vamos a dejar como está Tengo que ponérselo así Lo siento Brillo, satinado, mate Ninguno Brillo Lo vamos a dejar en brillo Lunas tintadas Por supuesto que sí Nos vamos a ir a piezas Vale, en piezas Vamos a empezar por el faro No quiero empezar por el speed Porque luego hay cosas que no te deja poner Y no queremos Eh, luces negras Venga, va Por luces negras guardabarros Vamos a poner por aquí Este que está guapete Este está guapete Este no está tan guapete, eh Este me gusta El de los remaches no lo quiero La verdad No te voy a engañar Vale, vamos a poner Uh, uh El de los remaches no lo quiero Dármelo sin remaches Ahí está Perfecto Tenemos luces traseras Que hay un huevo Por lo visto Me gusta que haya muchos No me gustan La verdad No te voy a engañar Eh, prefiero los originales Matrícula De momento la vamos a dejar Ahí sin tocar Eh, alerón Ya sabemos cuál queremos No Ah, no lo hay No lo hay, tú No está el alerón Guapo, guapo A ver Este Este está guapo Pero es que falta Falta ahí Vale, le vamos a poner Creo yo Este me mola Este me mola Así que le vamos a dejar Este Esto qué es Spoiler No compatible Ay, qué pasa Venga Pues nada No Espérate, espérate Espérate, espérate Vale, puerta del maletero Vamos a dejar Vamos a dejar esta Y ahora sí Ahora sí nos deja Vale, esto es lo que yo quise hacer Desde un principio Pero, pero Aún así Aún así Le vamos a poner Ahí Que ahora no me deja Joder, maldita sea Maldito juego Vale Eh, ya me empiezo a cagar en el juego Ya antes de empezarlo Vale, vamos a dejar este alerón Esto lo pasamos Porque no nos deja Eh, esto la verdad que No lo quiero poner de momento Vamos a ver para golpes traseros Que nos dan Que nos ofrecen Este me gusta Porque da más Eh, como que parece más bajito al coche Eh, tubos de escape La verdad que no me gustaría poner Me gustaría Me gustan cuatro Vamos a ponerle estos Bueno, eso no quería Pero me gustan también Eh, llantas Que llantas le quedan bien a este Uf, estas Estas de alfa, tío Le quedan Le quedan divinas De la muerte Vale Pues esas llantas Le vamos a poner al cochecito ¿La vas a pintar? Sí La verdad que las voy a pintar De negro Diríjense De negro De negro Eh, especificaciones Especificaciones Vamos a ver si le ponemos Un poco de fibra de carbono Eh, esto me da igual La verdad Y aquí también Le vamos a poner Cago en tus muelas Fibra de carbono Carbono Ah, venga, va Eh Aplicamos a las cuatro ruedas Así no tenemos que estar ahí Haciendo el mongolo Ruedas delantera no Retrovisor Venga, va Retrovisor le ponemos por aquí Le ponemos Uh, uh Este detalle me ha encantado Así que se lo ponemos Madre mía Estoy que no atino Eh, para golpes delantero Le vamos a poner Uno que Ahí está Uno que le Que le haga gordo al coche ¿Sabéis? Y Uy, 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 uy Madre Mía, pero que delicia Que delicia Este me gusta ¿Por qué ese? No sé, no me gusta Vale, perfecto Pues por aquí tenemos Las piezas Eh, listas Vamos a darle a listo Por aquí Eh, vamos a darle Quizás A Pintura No, a postura Esta Vamos a hacerle así Y este coche va a quedar Espectacular 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 Mira, mira Que bonito Le faltan detalles Evidentemente Que le faltan detalles Pero por lo general La estética va a ser esta Me encanta como ha quedado La verdad Es un coche bastante No sé cómo llamarlo Pero Pero tú ves esto por la calle Y te quedas mirándolo O sea, te quedas mirándolo Increíblemente Así que nada Chavales Lo voy a dejar por aquí El vídeo Porque no quiero que se haga largo Tampoco Si veo que apoyáis mucho Este vídeo Pues seguiremos subiendo Tuneos Y cosillas varias Así que nada Seguidme en Instagram Que lo tenéis abajo En la descripción Para más tuneo ¿Vale? Porque voy a ir subiendo Fotillos ahí De todos los tuneos que haga Y nada Espero que os haya gustado Y si dejad un like Suscribiros si da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós